¡Rebaño! ¡Dale! ¡Rebaño! 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 ¡Viva! ¡Rebaño! ¡Viva! ¡Cernesos! ¡Gracias! Bueno amigos, pues como ya vieron, ahorita el partido está medio malón, este Puebla yo no sé qué trae que está llegando súper bien. En esta ocasión no quiero hablar tanto de lo que están haciendo Chivas en el partido, sino que quiero hablar de mucha gente que ahorita por el simple hecho de que Chivas vea perdiendo dos goles, ya está aumentando de la mala la Chivas y muchas cosas. Esas cosas de veras que todo el torneo Chivas se la pasa grande, nomás por un partido que van perdiendo ya se pueden decirle cosas en el estadio, eso sí no hace más de chido, pero bueno, en el segundo tiempo Chivas tiene que remontar agua. Toda esta semana estén muy atentos al canal porque esta semana estaré subiendo todo el contenido atrasado que desde cuando debí haber subido ya que la verdad tengo un desmadre pero esta semana lo haré. Igual mañana estén muy atentos porque estarán dando a conocer un nuevo proyecto muy muy grande que les va a interesar mucho. Ahorita acaba de llegar un Chivas hermano que nos va a decir cómo está viendo el partido. ¿Cómo ves hermano? Pues el partido está malo, los Chivas están jugando mal, está jugando pésimo, la verdad me gustaría ver a Pereira y a... Hace falta como velocidad, como que están dando mucho rebote y están llegando. Sí, la verdad Pizarro hace falta demasiado en el partido y pues vamos viendo a ver qué... Bueno, pues esperemos ahorita el segundo tiempo remonte porque 2-0 no nos podemos ir a ver qué van a estar afuera. ... ¡ functional, esto es bueno!!! ¡Classero! ¡F insurance! ¡Jesús puto madre! ¡Eso, cabra! ¡Jesús puto madre! ¡Es, bol! ¡Eso! ¡Es, bol! ¡Eso, cabra! ¡Vamos! ¡Eso, cabra! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eres un ocupidador! ¡A huevo, merga! ¡Olé, ye, olé, olé! ¡Bien, olé, 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 olé! ¡Olé, ole, ole, ole!